Para la jornada de mañana, porque aquí cambian a diario, largo por el right field, atrás es Tyler, se va alejando, a esa, olvídenla, la sacó Lázaro Blanco por la banda derecha, el puntillazo, aquí en el noveno, otras dos carreras y un equipo de los... Bueno, puede ser que hayan visto sus contratiempos, sus irregularidades, a veces cuando el picheo estaba funcionando, el bateo no lo hacía así, entonces, pasaron cosas que nos llevaron a perder la clasificación. Este año, la Chaco llevó a mis resultados, antes de empezar la Serie Nacional, dos meses de preparación física, que tuvimos cosas que nunca había hecho, y entonces, la Chaco a eso me llevó el resultado, y espero que siga para adelante, ahora con los azulos que me dieron la oportunidad. Bueno, es algo bien, bien increíble, porque nunca pensé que me fuera a dar esa oportunidad de vestir la flanela azul, y espero, espero que me salga el mismo trabajo, que siga con el mismo trabajo que he venido haciendo esta hora. Antes que nada, no es nada personal, es una cosa que yo vengo buscando, es la clasificación de mi equipo, pero bueno, yo al final, en ese equipo ahora, en los industriales, pienso hacer, quiero hacer lo mismo, que las cosas me salgan como hasta ahora. ¿Alguna vez pensaste, Lázaro? No, no, eso nunca, nunca pensé en eso, y ya se me lleva la continuidad, espero que me salgan como quiero las cosas. Voy a seguir preparando como hasta ahora, y que voy a dar todo por seguir como hasta ahora.